Qué bueno que estés aquí. Si me gustaran las motos, me gustaría. Y nunca tienes tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para mí. Lo que necesites, no importa la hora, no importa el momento. Llámame. No, me gusta estar contigo. No, no importa el momento. Adiós de suerte. Gracias por ver el video.